Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que usted me esté viendo en este momento quiero agradecerle primeramente a Dios por la oportunidad que me da de estar iniciando un día nuevo verdad porque nada sería posible sin él entonces así que agradecido con el de arriba agradecido con mi padre celestial y dándole las gracias también a cada uno de ustedes que está abriendo este vídeo que Dios me lo bendiga en donde sea que se encuentre verdad y vamos a iniciar como dice un recorrido más en nombre de nuestro Dios y yo sé que todo lo que hacemos pensando positivamente todo es posible todo se puede todo sale bien así que vamos chicos vamos y vamos a empezar esta este recorrido verdad y que creen tengo fe estoy optimista que nos va a ir muy bien así que vámonos acompáñenme gracias por estar acá miren ya estamos en el primero vamos a llegar por acá lo que veo es que hay mucha agua y me da la impresión que no que no hay nada verdad pura basura así que nos vamos nos vamos de aquí aquí estamos avanzando al siguiente chicos así que vamos a a checar rapidito verdad a checar rapidito verdad así de entradita miren esto a mí se puede usar así que se puede usar así nomás verdad está trabajando aquí adentro en esto de la basura pero vamos a darle una checarita así rápido aquí verdad vamos para adentro qué bonito este vasito justo me acabo de dar cuenta que no me he cambiado los zapatos para hacer esto qué bonito me he cambiado pero también no me he cambiado un poco de dinero te abat'a ese te abat'a te abat'a tu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nieco! Aquí hay una caja ¡Vean! ¡Está entero! ¡Vean! ¡No se le tira ya! ¡Venganse por aquí! Aquí hay una caja Este es un sanitario. Este es un sanitario. Dos vasitos. Dos vasitos que están buenos. Eso está bueno también, vean. Me voy a meter aquí. Este ya lo vieron. Hay sopas marucianas. Joyas. Joyas, ¿verdad? Si las ven. Esto. Una muñequita. Acá hay algo más. Hay una sombrilla. Pero ya está bañada, vean. Así que. Vamos a empezar a mover. Vamos. Aquí abajo no se ve. Nada. Vamos. 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 Este es un antioxidante, un té. Y aquí, parece que un juguete, té con ganchos, otro gorrito. Mira esa tacita. Las galletas. Un batidor. No, está lleno de mojo. Y aquí solo hay un guante, ven. ¿Te lo llevamos? Ok, chicos. Aquí tenemos ya la bolsita preparada. Esto es lo que nos salió. Y, antes que otra cosa pase, nos la llevamos. Vámonos, chicos, vámonos. Vámonos, vámonos al siguiente. Observen, chicos. Llegué por acá, pero estaban trabajando, entonces, así que no se me hace posible. Esperaba que el recorrido fuera más largo. Pero, me encontré con este contratiempo y yo, pues, ya tengo que hacer otras cosas. Entonces, así que, igual forma, con este videíto corto, pero estamos dando el retorno a las búsquedas. Esperemos en Dios que sí sea. Les cuento que, uy, está haciendo un frío. Un frío terrible. Está 30 grados en esta ciudad, entonces. Igual está que va a nevar, ya está empezando a nevar. Pero, espero que se encuentren bien. Espero que Dios me los esté bendiciendo. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si usted es uno de ellos que se quedó hasta aquí, gracias, gracias. No olviden dejar su like si les ha gustado, ¿verdad? Y si no les gustó también, déjenmelo, por favor. Igualmente, si es nuevo por acá, lo invito a que se suscriba. Será bienvenido y se lo voy a agradecer mucho, ¿verdad? Así que, cada uno de ustedes que se suscribe es de gran bendición para este canal. Así que, muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Les mando mis mejores deseos para este fin de año. Para esta Navidad que está pronto de llegar. Feliz Navidad para todos. Que Dios me los bendiga siempre. Y se les aprecia un montón, montonazo. Bendiciones, familia. Chao, chao.